Mi padre está bien, mi padre está bien, se ha mantenido bien. El hijo del primer actor Héctor Bonilla, en una entrevista que le realizaron, habló sobre el estado de salud en el que se encuentra su padre. Y él dice que Héctor está trabajando para poder recuperar el movimiento de sus músculos. Pues lúcido, consciente, está trabajando en recuperar músculos. Y que él está seguro que si con esta enfermedad que tiene su padre, que si con los tratamientos y todo, no va para atrás, pues que todo está bien. Esto en el cáncer, mientras no estés, estás bien, si no vas para atrás es que estás bien. La salud de Héctor Bonilla fue definida por su hijo Sergio como delicada. Mientras empieza una difícil enfermedad y trata de recuperarse de una caída que tuvo el año pasado, otra de las cosas que mencionaría el hijo del actor Héctor, prefirió irse por otro tratamiento médico recientemente para obtener mejores resultados frente a la enfermedad. Él sigue explicando que en un principio, con el primer tratamiento mejoró, pero luego ni iba para atrás ni iba para adelante, como que se estancó y este tratamiento como que ayudaba a regenerar las células. Pero como no siguió avanzando con ese, fue por eso que decidieron buscar otro medicamento para que Héctor pudiera seguir avanzando y así pudiera mejorar. Recordemos que fue en febrero del 2019, Héctor confirmó que tenía una enfermedad y le dio precisamente en el riñón derecho. Desde entonces se han realizado tratamientos para mejorar, pero además de la enfermedad, en agosto de 2020 sufrió una caída mientras filmaba la película Una Navidad No Tan Padre. Este percance le provocó una fractura en el fémur de la que según aún sigue recuperándose. Sobre la recuperación que lleva ante la caída que tuvo, su hijo detalló que Héctor está bien. Otra de las cosas que Sergio Bonilla compartió en la entrevista es que él y su padre han iniciado ensayos para una obra de teatro donde trabajarán juntos y que se presentará en México. Y como tienen esos ensayos, pues han visto la mejoría que va teniendo su papá y que también Héctor aprovecha para así poder ejercitar sus músculos. Héctor Bonilla ha demostrado en más de alguna ocasión que no le gusta hablar sobre su vida privada y sobre su salud. Hasta en un momento diría que a veces los medios lo único que les importa era preguntarle que si ya partiría físicamente y que por eso a este tipo de personas él de verdad no le importaba decirles o comunicarles nada. Esperemos que Héctor vaya mejorando con este nuevo tratamiento que comenzó. Y ya sabes que si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal. Si ya lo estás, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones ya que todos los días subimos contenido al canal sobre lo que está pasando con los famosos y búscanos también en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos pronto en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final. Espero tengan un excelente y bendecido día.